Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo y bienvenidos una vez más a los 14 días de verano. Vamos con la séptima misión ya. Primero vamos con salvar al mundo, luego con Battle Royale, como ya es costumbre. Festival, estival. Nos han informado de que hay aguafiestas turbios. Acaba con ellos. Básicamente tenemos que eliminar a 5 monstruos de la bruma de cualquier tipo, sea así, blasters, smasers y takers. ¿Vale? También lanzadores, pero los lanzadores suelen aparecer cuando está la defensa de la misión. Pero bueno, el caso es que cualquiera de estos 3 te los puedes encontrar realmente paseándote por el mapa sin ni siquiera empezar la misión. ¿Vale? Como propiamente de defensa. Así que es bastante fácil de hacer. De recompensa nos darán a elegir entre las armas a melee del conjunto de 100 edición retro. Vuelvo a decir, esto en mi opinión tendrían que ser legendarias, pero bueno, no épicas. Pero que más da. Y nada más. Esto sería. No voy a hacer clip de ello porque no hay ningún misterio. Todos reconocemos a los monstruos de la bruma cuando los vemos. O sea, son bicharracos morados muy diferentes de los cáscaras. Ya está. Así que nada más. Vamos con los desafíos de Battle Royale. Bueno, y aquí tenemos la misión número 7 de 14 días de verano de Battle Royale. Golpear a un enemigo con un globo de agua en partidas distintas. Y nos daría la pantalla de carga de salpicón estival. Básicamente ese modo de juego de globos de agua. Bien, el gesto nos lo dieron aquí. Nos lo dieron en el tercer día, en la tercera misión. O sea, tenemos que completar este desafío para poder hacer este. Lo cual me parece medianamente bien porque, coño, ya es anterior. Pero bueno, en el caso tenemos que golpear a un jugador. ¿Qué es lo bueno? Un jugador, no un enemigo. Así que con hacerlo con un aliado, una prema de que llevemos, nos bastaría. Lo malo, tres partidas distintas. Vale, muy importante equiparos el gesto en los primeros movimientos. En los movimientos que tenemos en la taquilla. ¿Vale? Muy importante porque si no, no nos da el tiempo. Y más vale hacerlo rápido. No sé si le he dado. Sí, le hemos dado, sí. Vale, pues como hemos podido ver, me he salido de la partida. No la he terminado. Me ha contado, me sigue contando. O sea, podéis entrar en la partida, golpear a un combate con un globo de agua y iros. Tal cual. ¿Vale? No tiene ningún misterio. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana. Venga, hasta la próxima. Chao. 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 Ya.